Las nueces son un fruto seco extremadamente versátil que aporta muchos beneficios a nuestra salud, desde ayudarnos con problemas cardiovasculares hasta prevenir el insomnio. ¿Pero qué tan bueno para nuestra salud es un puño de nueces diario? Las nueces, cualquier tipo que sea, aporta muchos beneficios a nuestra salud. Gracias a las grasas y a los minerales que contiene, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. De igual manera, cuida tu cerebro, porque ayuda a mejorar la función cognitiva y motriz del envejecimiento. Si sufres de estreñimiento, no te preocupes, consume nueces, porque tiene un alto contenido de fibra. Si andas cabizbajo o te sientes un poco deprimido, también come nueces, porque aumenta los niveles de serotonina en el cuerpo. Las nueces tienen un alto contenido de ácidos grasos y de omega 3, y eso ayuda a reducir los niveles del colesterol. El consumir nueces también te ayuda a conciliar el sueño. Y si tienes esos típicos antojos durante el día, come nueces, porque ayuda a saciarte más rápido. Yo soy Maggie Hegi y espero que esta información sobre las nueces te sea útil. ¡Adiós!